hola amigos de todo el mundo su amigo Norberto una vez más con ustedes después de haber hecho un vídeo donde hice una defoliación de un arbolito que por cierto me quedó así de esta manera miren ya solamente vamos a esperar a que se recupere y empiece ahora en la primavera a hacer su foliaje de nuevo cuando estaba haciendo este trabajo recordé muchos vídeos que he visto en el youtube y me acordé de algunos vídeos que que me gustan miren aquí en mi casa salió esta lagartija recuerdo que cuando estaba pequeño que tenía unos seis siete años las miraba y las apedreaba las quería matar pero ahora miren ahora las dejamos las cuidamos para que ellas nos ayuden a controlar las plagas en nuestras plantas son unos animalitos que les encanta comer insectos estoy empezando este vídeo y salió y me llamó la atención por eso quise grabarlo estoy cerca de ella y no se va pero también quiero aprovechar para darle las gracias a los youtubers mexicanos los youtubers de méxico que se dedican a hacer vídeos relacionados con el nopal el primer vídeo que mire yo fue de una un rancho ganadero que se llama ganadería virginia en la en el estado de zacatecas y me gustó la idea de empezar a utilizar el nopal en el ganado como forraje me llamó mucho la atención empecé a ver el vídeo de ellos y de ahí en adelante empecé a mirar vídeos de un amigo por allá de guerrero que se llama de nopal puntocom y luego empecé a ver a una persona que se dedica a crear borregos de apellido sabat y otro youtuber que empezó después de que fueron a hacer un vídeo con él un muchacho nacido en estados unidos que se fue para zacatecas parece que es hasta pastor de una iglesia y su rancho se llama cinco talentos todos ellos me motivaron a mí me hicieron pensar que tal vez yo vivo en estados unidos en el estado de california aquí mire un vídeo nada más de una persona que está en octel california y el ver con todo el cariño que siembran y tratan de reproducir esa cactácea que es un símbolo de nuestro país méxico me hizo pensar que tal vez por qué no por qué no enseñar por qué no difundir esto más allá por qué no poder reproducir un poquito más en el estado de california que es el lugar donde yo vivo el el nopal y me puse a pensar bueno la mayoría de personas quieren empezar con una hectárea algunos motivan a que siempre es una hectárea pero yo me agarré pensando tal vez este proyecto lo pueden empezar jóvenes que aún están en la escuela y que poco a poquito pueden ir haciendo su proyecto para cuando salgan si les gusta si están relacionados con el campo y si les gusta este proyecto empezar a reproducir poco a poco y ir juntando, 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 reproduciendo hasta juntar la cantidad para poder sembrar un espacio grande y dije por qué no yo voy a empezar a hacerlo y voy a empezar a difundirlo y voy a empezar a compartirlo para que los jóvenes si algún día logran ver mi vídeo pues tengan la idea de que se puede hacer un negocio absolutamente sin invertir ningún peso ningún dólar solamente empezando con unos cuatro o cinco raquetas de nopal o cuatro o cinco pencas y así empecé yo miren aquí voy a enseñarles hasta dónde va mi proyecto en este momento apenas empezándolo este es el primer vídeo que voy a compartir de este proyecto aquí está el primer nopal que sembramos en la casa nueva donde llegué a vivir y no lo sembré yo estoy mintiendo este nopal me lo dejó la persona que llegó a esta casa que vivía en esta casa el dueño y de aquí fue una motivación más para mí miren a este nopalito le he cortado primero los cortaba todos y me los comía pero ahora que empecé a ver los vídeos y empecé a motivarme me he puesto en la mente de que ya no los voy a cortar los voy a dejar para reproducir y los voy a seguir poniendo en macetas como lo estoy haciendo hasta ahorita miren miren nada más este nopalito miren este tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho hasta ahorita lleva ocho pero este nopalito cada cada temporada me da hasta catorce nopales entonces todos me los he comido claro pero ahora ya estoy empezando a miren aquí ya lo ya planté uno aquí y es que no tengo mucho espacio pues pero voy a tratar de poco a poco ir reproduciendo acá ya tengo otro este año yo creo que si como la lluvia estuvo bien y el nopal es una planta bendita porque con una gota de agua produce un nopal yo pienso que este año me van a a reproducir un poquito más miren aquí tengo ya ya hasta ahorita ya llevo uno dos tres cuatro cinco parece que aquí tenemos un problema con este nopalito hay alguna plaga que les está empezando a llegar o sería porque no tenía agua duró agua sin agua y este este nopalito lo planté muy tierno ese es otro problema que necesita uno dejarlos engordar en la planta y luego ya después trasplantarlos y luego lo quité de la planta y lo planté luego y ese es un error porque tengo que dejarlo que se seque de la herida y entonces trasplantarlo bueno pero estábamos contando este uno dos tres cuatro cinco seis y aquí planté otro miren siete y este ya tiene uno este también lo voy a trasplantar en el futuro acá tengo otro el caso es que ya tengo como unos de no tener más que uno ahorita ya tengo como unos quince nopales entonces en esta temporada voy a dejar que crezcan todos los nopales que sean yo pienso que algunos treinta cuarenta entonces mi idea es transmitirles a los jóvenes o a las personas que ya están a punto de de dejar de trabajar también como no es un es una cosa que puede hacer uno en ratos entonces pues transmitirlo aparte del beneficio que es comer nopal pues es una distracción para uno verdad entonces y también es una motivación para decirles a los jóvenes que están jóvenes que poco a poco pueden ir haciendo su negocio sin gastar absolutamente ningún peso y ningún centavo y ningún dólar lo único que van a estar invirtiendo en este en esta clase de proyecto es su tiempo entonces pues yo invito a los jóvenes o invito a todo el mundo a personas de todo el mundo que hagan esto en la yarda de su casa en el patio de su casa en la parte de atrás donde tengan un espacio y que poco a poquito empiecen a reproducir nopal les aseguro que con el tiempo van a ser autosuficientes por lo menos para tener esta clase de comida en su casa todos los días pues amigos de todo el mundo yo sigo motivado en hacer este proyecto cada que yo haga algo relacionado con los nopales voy a hacer un video y voy a seguir agradeciéndoles también a los a los youtubers mexicanos que han compartido todos sus logros ojalá y les siga yendo bien que sigan adelante y pues yo voy a seguir también miren este arbolito lo estoy empezando a trabajar pero ahorita quiero enfocarme en los nopalitos así es que amigos de todo el mundo si les gusta este video compártanlo para que así los proyectos vayan motivando a la juventud en todo el mundo y este es un proyecto que no necesita absolutamente ni un peso les voy a dar un tip para que empiecen y sigan adelante donde quiera que vayan caminando y donde quiera que vean un nopal grande lleguen con el dueño y díganle regálame un nopal por favor quiero tratar de reproducirlo y poco a poquito agarran un nopal aquí agarran otro nopal en otro lado agarran otro nopal en otro lado cuando menos acuerden ya van a tener una cantidad enorme de nopales y se van a dar cuenta que no invirtieron ni un peso pues amigos de todo el mundo gracias por ver este video cuídense y como siempre su amigo Norberto les dice hasta la próxima adiós